¡Gemma! Un placer. Muchísimas gracias. Celebrando San Roque, ¿verdad? Aquí en la Luguela de Listos, una tradición. Vamos a contar un poquito dónde estamos ahora mismo. Ahora estamos en el cerro de San Roque. La tradición es de la iglesia parroquial, San Rosario. Sí. Y luego, pues tradicionalmente, se toma el chocolate con bizcochos y compartimos y vivimos este momento con mucha intensidad. Veo que vienen todos los vecinos. Hola, señoras, ¿qué tal? Muy buenos días. Vecinos mayores, jóvenes, niños también. Hola, chicas, ¿qué tal estáis? Muy bien. Aquí soy yo, la protagonista, me parece, todo el mundo mirándome. A ver, vamos a ver aquí, por supuesto, al homenajeado, a San Roque con su perrito. ¿Qué tal estamos? Cuéntenos un poquito. A ver, este bastón, esta bandera, tiene todas las cintas. ¿Qué representa cada una de estas cintas? Esta bandera, esta cinta, la hacen cada año al que le toca. Y pone el nombre de la familia y el año que le ha tocado. Y cada año se sortea a uno, es distinto. ¿Y este año a quién le ha tocado? Se sortea mañana a las nueve y media. Ah, mañana. Muy bien. A las nueve y media de la mañana se sortea y ya pasa otro. Y luego lo tiene todo el año en casa, que en este caso me ha tocado a mí. Y orgulloso usted, supongo, ¿no? Sí, sí. Luego la cinta, mamá, ¿dónde está? Luego la cinta que le he colocado, ¿eh? Víctor y María Jesús para ti San Roque. Tú eres Víctor. Yo soy Víctor. ¿Y qué te ha pasado el ojo, Víctor? Pues esto es la señora que... Muy tarde a dormir y... Mira cómo me tratan. Oye, me ofreciéis un chocolatillo por ahí, ¿no? Ahora mismo sí. A mí no me queda nada. Venga, así que a mí no me queda nada. ¿Sí? Vamos a ver el chocolate. Vale. Venga, voy contigo. ¿Va a ver el chocolate? Me voy con el de la comisión. ¿Me va a dar el chocolate? Es mi mujer. Mira, tira. A ver, venga. Acabas de pillar. Hola, chicas, ¿qué tal? ¿Bien? Bien, bien. ¿Serías encargadas de hacer el chocolate aquí? Sí, pero somos la comisión. De la comisión. ¿Cuánto chocolate habéis hecho? Unos 350. ¿350 litros? ¿Litros? ¿Litros? Esos litros. ¿Sí? 90 litros. ¿Las tenéis vosotras las mismas? Sí, sí, sí. ¿Pero con polvitos de esos o cómo? Con polvitos, con polvitos. Toda noche para que no se nos ocorre. Toda la noche. Sí, sí. Sin dormir, ¿no estáis? Mira, llevamos dos días, ¿eh? Se nos nota. ¿Puedes descansar un poquito y tomar una taza o qué? ¿O qué? Sí, venga, voy a descansar un poquito y voy a tomar una taza. A ver, ¿me la da? Sí. Claro que sí, también tenéis bizcochos y todo, ¿no? Sí, sí. Para todo el pueblo. Y bendecidos. Y bendecidos, por supuesto. ¿Tú cómo te llamas? Yo José Luis. Me parece que tú aquí también eres importante en el pueblo. Presidente de la coztadía. ¿No? Presidente de la coztadía. ¿Sí? Encantada, José Luis. Igualmente. Bueno, pues ahí está mi chocolate. Me lo voy a tomar y mientras tanto hago un descanso. Pues a ver, atrás, atrás. ¿Qué tal? Gracias.